Obviamente que a medida que van pasando los años, pasando el tiempo, uno se va haciendo mayor y físicamente no es el mismo de lo que era antes, lo dije la otra vez, pero sí podés aportar, jugando en el fútbol que juegues, tenés que aportar la suficiente calidad que te llevó a estar en los máximos del fútbol, con la inteligencia, con movimientos. No tengo por qué tirar la larga y correr 30 metros, sino que con la inteligencia de tener jugadores alrededor también que hoy en día pueden hacer eso, es lo que tengo que intentar de que los compañeros sepan cuáles son mis características de hoy en día. Primero vamos a esperar la confirmación del entrenador porque no se sabe, por más que haya venido hoy a la conferencia, no quiere decir que vaya a ser titular hasta que el entrenador no lo confirme mañana, es la realidad. Obviamente que uno siendo los referentes tiene que tratar de asumir la responsabilidad de dar la cara en estos momentos complicados que estamos viviendo, pero intentando disfrutar el Mundial como lo es mi último Mundial, porque es la realidad, me hubiese gustado estar en otra situación, sí, me hubiese gustado, lo hubiese vivido diferente, pero el uruguayo es así, el uruguayo lo vive así, el uruguayo está acostumbrado a sufrir, y me molesta el de estar en esta situación, porque tenemos calidad y jugadores para estar en mejor situación. El jugador de fútbol muchas veces, apenas termina el partido, puede decir unas palabras que se pueden malinterpretar, pero las de Josema están clarísimas en ese momento, qué es lo que él siente, lo que el jugador de fútbol siente en ese momento, y no es que sea el mensaje del entrenador, porque no existe un entrenador en el mundo del fútbol que diga, no salgas a ganar. Somos los jugadores los que tenemos que interpretar ahí adentro de la cancha de salir a ganar, o capaz que el rival también te lleva a situaciones, pero no podemos decir que si Josema dijo que no salimos a ganar, sea un mensaje para el entrenador. No, ni el Tornado, ni el Maestro Tavare, ni Luis Enrique, ni ningún entrenador en el mundo te va a decir, o por lo menos yo en mi trayectoria, tú que me dijo, no, no salgamos a ganar. Somos los jugadores los protagonistas ahí, y los que tenemos que interpretar lo que está pasando en el partido. No, no me lo puse a pensar, no creo que los jugadores, hay a veces que se pueden malinterpretar, no sé cómo dicen la frase de lo que estarán diciendo, pero el de pensar que es una revancha. Capaz los jugadores que están diciendo esa revancha tenían 8 años y ni se acuerdan qué pasó, capaz lo vieron en imágenes, o tenían 12 años y el cual la gente dijo, sí, porque hizo eso, un diablo, no sé qué. No, no se puede malinterpretar todo. Nosotros el otro día fuimos a jugar contra Portugal, y vos escuchaste que los portugueses hayan dicho, vamos por una revancha porque Uruguay no dejó eliminado en 2018. No, es porque se quiere hacer todo grande por aquella vela, fue hace 12 años, ya es cosa del pasado. No, es hora de asumir toda la responsabilidad, porque si estamos acá en un mundial es porque nos merecíamos estar en un mundial, y todos juegan en grandes equipos, y todos asumen su responsabilidad, y todos la están rompiendo en sus equipos. Todos, no solamente uno, o dos, o tres, no, todos los jugadores la están rompiendo, alguno que puede estar jugando menos, pero hay que asumir la responsabilidad de estar en un mundial, hay que asumir el rol que me toca acá en la selección, y no buscar excusa, no buscar excusa es que ya está, ya dimos las chances que teníamos que dar y el partido es el de mañana.